el mensaje de la semana pasada, que no lo dimos. Daylight Saving Time, parece que todavía hay algunos hermanos nuestros que están en cama. Se les olvidó. Yo sé que Lala llegó un poco tarde, media hora, porque ella se le había olvidado cambiar su reloj. But anyway, mis amados hermanos, le vamos a pedir a nuestro hermano Alonso que él tenga la bondad y nos lea el mismo pasaje de la semana pasada, hermano Wilfredo. Bueno, Efesios capítulo 5, vaya buscándolo en su Biblia. Capítulo 5, del 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Obligaciones domésticas, aquí están todas. No tenemos una placa, hoy nos van a tener que seguir en la Biblia. Dígame, dígame. Efesios 5, 21. 5, 21. Es que no la vimos. Empezamos aquí, pero nada más que vimos tres placas. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en Efesios 5, comenzando en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay asesión de personas. Amén. Amén. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, nuestros corazones están unidos a la familia Talavera, Ana, y todos los suyos por la pérdida que ellos han tenido en el día de hoy. Te damos gracia que el hermano de Ana era un creyente fiel, un hermano nuestro en Cristo, y sabemos dónde él está ahora. Está muchísimo mejor. Y te damos gracia por la salvación de él. Y te pedimos que tú ayudes a Ana y a todos los demás que duelen por esta pérdida, para que ellos puedan, oh Dios, buscar en ti tu consuelo. Y ayúdale, Señor. Oramos por Samuel, que todavía está enfermo. Te pedimos por él, fortalécelo y ayúdalo para que él se pueda recuperar del todo. Y, Padre, como iglesia, te pedimos que tú nos guíes a nosotros. No queremos tomar un mal paso. Queremos esperar en ti y en tu voluntad, Señor. Y estamos dispuestos a hacer tu voluntad cualquiera que sea. Pero te pedimos por lo que nosotros deseamos. Señor, tu palabra nos manda a pedir y recibiréis. Entonces, te pedimos que si está de bien con tu divina voluntad, que nuestra iglesia pudiera mudarse a un área más favorable para que nuestra iglesia pueda crecer aún más. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a encontrar ese lugar. Y, Padre, en el día de hoy te pedimos que nos hables a través de este corto mensaje. Y te pedimos, oh Dios, que tu palabra siempre reine en nuestras vidas, en nuestros corazones y aquí en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, vamos a hacer un breve, breve, breve resumen, pero no vamos a tocar nada de lo que ya vimos la semana pasada. Acuérdense que yo me desvié para hablar de otra cosa. Y, bueno, el mensaje que compartimos con ustedes la semana pasada, yo lo preparé a las cinco de la mañana del domingo pasado. Ese sermón, ese mensaje, ese estudio no existía, pero el Señor nos guió para hablar de eso. Y, bueno, yo me alegro que lo pudimos cubrir. Miren, ahora, algunos de ustedes están teniendo dificultades buscándonos on YouTube. Acuérdense que todos los servicios dominicales, el mensaje dominical está on YouTube. Y usted lo puede escuchar en cualquier parte del mundo, pero algunos de ustedes tienen dificultad encontrándolo. Y yo quiero sugerirle que ustedes deben suscribirse. Es gratis. Hay un botón ahí a mano derecha que dice subscribe, suscríbete. Presione ese botón y entonces nuestro canal va a estar más accesible en la parte izquierda, donde usted tiene todas las suscripciones suyas y las que yo tengo. Y entonces para encontrar el mensaje de este domingo, fácilmente, si usted presiona también, hay una campanita, no sé si usted lo ha visto, la campanita. La campanita, si usted presiona esa campanita, le avisa cada vez que nuestro hermano Wilfredo Jr., Willie Jr., carga otro mensaje en YouTube. Y de esa forma es la forma más segura. Así yo lo encuentro. Antes yo tenía que buscarlo también. Y yo dije, why don't I subscribe? I should subscribe. I'm the pastor. Yo soy el pastor. Entonces, haz subscribe. Y ahora me aparece en mi lista de subscriptions que yo tengo. No te cuesta un centavo suscribirte. Es gratis. Pero es una forma para que puedas encontrar nuestro canal en YouTube más fácilmente. Yo creo que el sermón del domingo, yo me fijé, hubieron como seis personas que lo vieron, yo creo, antes del domingo en la noche. Sí, tenemos algunas amistades como Roberto Domingo y July. Ellos me han dicho que ellos escuchan nuestro programa en YouTube. El hermano González, los dos hermanos, Carmelo y Francisco, que están viviendo en Central Florida. Y ellos ven todos los programas que nosotros cargamos allí en YouTube. El hermano los carga. Vamos a darle un aplauso a Willie. Él nos recibe, él nos recibe el reconocimiento. Yo no sé cómo cargar cosas ahí en YouTube. No sé cómo hacer eso, pero gracias a Dios el hermano está más avanzado en la tecnología que nosotros y está estudiando computer science. Así que sigue, sigue adelante. Pero, hermano, debemos de someternos unos a otros, ¿verdad? Y debemos de comportarnos así, estimando a cada uno como superiores a uno mismo. Tenemos el deber de las esposas, que ya las machacamos bastante a ellas. La esposa debe de sujetarse a su propio marido como al Señor. Igual que la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Esta es una idea de Dios, no es de Pablo. Y yo creo que les va a ir mejor. Señor, ¿cuántos de ustedes se pusieron bravas conmigo por esta placa de la semana pasada? María Lala casi no me quiso saludar hoy en la mañana. No, él no me llamó. Era una broma. Yo pensaba que todo el mundo iba a saber que era una broma. Pero no. Esta es la queja de todos los esposos. Yo creo. Yes. No os neguéis el uno al otro. Ahora, el deber de los esposos es fácil. Debemos de amar a nuestras mujeres y así se les hace más fácil a ellas sujetarse a un esposo que la ama. Y el esposo debe amar a su mujer, a su esposa, no a todas las mujeres, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue la forma que Cristo amó a la iglesia? Bueno, te aseguro que no fue con un amor sentimental. No. No fue una linda emoción lo que hizo que Cristo permaneciera en la cruz hasta que expiró. No fue un amor emocional. Eso nos debe dar a nosotros también una idea que esa es la forma que Dios quiere que nosotros amemos a nuestras esposas. Porque el amor sentimental es bueno, es rico. Yeah, I'll admit. Yeah. Eso es una experiencia muy buena en la vida. Ojalá que usted la haya tenido. Pero ese amor sentimental no dura. Para nadie. Para nadie. Una vez me pidieron, yo creo que yo comenté con ustedes, que yo diera una charla en una reunión regional de los años dorados. Y me pidieron que les hablara acerca del amor. Imagínate, era en el mes de febrero y yo me arraqué la cabeza. ¿Qué yo le voy a decir a estas personas que ya están bien ancianitas? O sea, pero durante la charla yo hice la pregunta. Yo quería saber cuántas de ustedes, yo le dije, cuántos de ustedes se enamoraron y ese mismo amor les duró hasta hoy, hasta el día de hoy. Oye, ¿tú sabes cuántas personas respondieron? No, una. Una tremenda mentirosa, yo creo, esa ancianita. Yeah. Una mentirosa. Oh, sí, pastor, yo y mi esposo estábamos enamoradas hasta que él murió. No. Eso no pasa con nadie, señores. Con nadie. Y la razón por la cual eso no dura para siempre es que Dios quiere ayudarnos a aprender un amor más sublime. El amor de Cristo por la iglesia. Que es un amor que no depende de un lindo sentir. No. Es un amor que es una decisión. Es un ejercicio todos los días. Te voy a amar. Como mi esposa me dijo a mí un día. Ella me dijo que a pesar de todos mis defectos, ella me iba a amar a pesar de mí. Yo dije, wow, qué bueno. Yo me alegro porque si no me ama de esa forma, estoy frito. Pero esa es la forma que los esposos deben amar a sus esposas. Como Cristo amó la iglesia. Sí. Y si tú no sabes cómo Cristo amó la iglesia, tú no entiendes qué clase de amor es el que debes utilizar para amar a tu esposa. Acuérdate, ya esto no es sentimiento. Es una decisión. Bueno, puedes encontrar un pasaje que te puede ayudar en 1 Corintios capítulo 13. Absolutamente. Sí, señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. Escúchame eso. Wow. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Oíste eso, hermana Rita? Yes, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser el amor verdadero. El amor divino, el amor de Dios, nunca deja de ser. Pero ese amor sentimental, eso se va pronto. El deber de los hijos, ya lo vimos. Este es un repaso rápido. Los hijos deben de obedecer a sus padres porque esto es justo. Punto y aparte. Yes. Es justo. Si tus padres te cuidaron y te están cuidando todavía, tú le debes a ellos tu obediencia y debes procurar siempre también honrar a tu padre y a tu madre. Y si tienes esa disposición y esa actitud con tus padres, vas a disfrutar de más larga vida porque no te vas a meter en los asuntos que se meten los hijos desobedientes. Desobedientes. Sí. El hijo desobediente, ¿tú sabes lo que le pasa? Él no se somete tampoco, mucho menos, a sus maestros en la escuela. Entonces no va a aprender. Nada más que va a aprender a ser un sinvergüenza. Y luego cuando consigue un trabajo, no se va a querer someter a su jefe y va a tener problemas en la sociedad. Después no se va a querer sujetar a las leyes civiles, a las leyes comunitarias. Tampoco se va a querer someter a las leyes estatales o federales o internacionales. Y una persona que va por ese callejón equivocado, tarde o temprano, él va a andar con otros iguales que él. Y ellos van a entrar en asuntos que no convienen y que peligran la vida de un joven. Es tan simple como eso. Qué bendición tienen aquí estos muchachos, estos niños y jóvenes, que ustedes están siendo criados en un hogar cristiano. That's good. Díganme amén. El deber de los padres. Por el otro lado. Tú sabes, el padre no puede ser un dictador. No puede ser abusivo. Abusivo. Esta misma semana están juzgando a una señora que mató a dos de sus hijos. Aquí en los Estados Unidos. Two children. Y están tratando de determinar si ella debe recibir la pena capital. Eso debe ser sencillo. No debe ser una cuestión que tienen que... Ni preguntarse. Una madre que mata a sus dos hijos debe recibir la pena capital. ¿Cuántos están de acuerdo? Igual que un padre. Oíganme, señores. El abuso de los niños por el clero católico. Eso es algo espantoso. A mí, ¿sabíamos que eso sucedía? Pero no al nivel tan enorme. Tan enorme. Mataron a una señora que denunció a una persona que es bien cerca del Papa Francisco. Un amigo. Que lo habían acusado. Que lo habían acusado de pedofilia. Y el Papa lo defendió. Hasta escribió cartas para la corte. Una señora argentina. Y la mandaron a matar. Y es porque ella misma, en su último tweet, ella escribió, Si me encuentran muerta, ahogada, o suicidada, no lo crean. No fui yo. Y en efecto mataron a esa mujer. Natasha, no sé, se llama Natasha algo. Es increíble. Es increíble el abuso de las mujeres y de los niños. El tráfico de niñas para utilizarlas sexualmente es espantoso. ¿Hasta cuándo nos va a soportar Dios? Yo no sé hasta cuándo. Ahora, lo que yo no, no puedo imaginarme. ¿Por qué una persona católica que está oyendo de todas estas acusaciones? A mí, un cardenal, lo condenaron a cárcel. Cardenal, señores, de Argentina también. Por abusar de niños. Abuso de niños. Yo no me explico cómo un católico no se levanta un día de su banca y dice, Yo aquí no vengo más. No. Porque esa es una plaga. Y no es, no me vaya a decir a mí que es uno o dos sacerdotes malos. No. Es sistémico. Es el sistema. Que ellos sabían que tenían a un pedophile priest y no llamaban a las autoridades para que lo enjuiciaran. Sino que lo escondían. Lo mandaban para otra parroquia y el hombre seguía abusando, abusando, abusando. Eso no tiene, oígame, que Dios los perdone. Pero yo iba a decir que eso no tiene perdón de Dios. Un cura adulto abusando de niños y de niñas. No. Pero tú sabes por qué la gente no abandona la iglesia católica. Tú sabes por qué no la abandonan. No tienen idea. Yo te voy a decir por qué no la abandonan. Because they have no other choice. Se tuvieran que convertir como nosotros nos convertimos. Entonces por ellos eso pueden separar todos estos abusos y seguir siendo católicos. I am sorry. Pero esa es la pura verdad. Ahora, les habla un hombre que, yo fui católico toda mi vida hasta los 23 años. Yo conozco esa religión. Yo sé lo que enseña. Y, ay, déjame no ofender más. Si sigo hablando, voy a meter el pie en un charco. Pero, Dios mío, el día que yo fui salvo, yo supe que yo no iba a ser católico más nunca. Más nunca. No. Porque yo estuve tan cerca. Y tan compenetrado en esa religión. Y todos los años que yo estaba allí, nadie me dijo que yo tenía que nacer de nuevo. Nadie me dijo que yo tenía que aceptar a Cristo como Salvador. Nadie me dijo. Nadie me dijo. Entonces, me tenían ahí como un corderito al matadero. Que si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo no sé dónde yo estuviera hoy. Pero no, los padres tienen que criar a sus hijos con la misma disciplina y amonestación del Señor. Y yo espero que ustedes sepan que uno no puede tratar a un joven de 13, 14, 15 años, 20. Sí, porque hoy en día los jóvenes no se quieren casar. They want to live with their parents hasta los 45. Pero tú no puedes tratar a una criatura chiquita en la misma forma que ya cuando llegan a ser un teenager. Es más fácil cuando son chiquiticos, ¿verdad? Amen. Yeah. Yo a veces pienso que hubiera sido mejor si Dios dejara a los babies en pañales hasta los 10 o 12 años. Pero después pienso en todos los pañales, eso que hay que cambiar. Y digo, no, 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 déjalo así como está el Señor, déjalo así. Pero anyway, hoy comenzamos viendo el deber de los esclavos, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre. Los siervos que es mencionado en este pasaje, no eran siervos en el sentido que nosotros, vaya, las ayudas domésticas que pudiéramos tener en nuestra casa. No, esos siervos eran esclavos comprados, esclavos comprados. La esclavitud con todos sus males era universalmente aceptada en los tiempos antiguos. Es más, algunas personas se entregaban a la esclavitud para pagar sus deudas. Cuando se habían endeudado, se ofrecían como esclavos a la persona que le debían dinero y le servían por un tiempo hasta que pudieran pagar sus deudas. Era un asunto común. Fíjense, más de la mitad de las personas que se veían en las calles de algunas de las grandes ciudades del mundo romano, eran esclavos, más de la mitad. Se ha estimado que había hasta 60 millones de esclavos en el imperio romano. A lot. Indudablemente, en las iglesias cristianas primitivas había muchos esclavos entre los miembros. Ahora, a nosotros nos pudiera parecer extraño que el Nuevo Testamento no hablara directamente en contra de la esclavitud de seres humanos. Pero antes de pensar así, déjeme decirle lo que el Nuevo Testamento sí dice. Porque yo creo que la intención de Dios en Cristo era de eliminar esa práctica por completo. Mis amados, fíjate lo que Pablo escribió aquí. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Que no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, aquí Pablo está señalando que es mejor ser un hombre libre. Pero si tú fuiste salvado siendo un esclavo, Pablo dice, no te preocupes por eso. Sigue leyendo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Es un hombre libre. Sí, quizás tienen cadenas sobre su cuerpo, pero su espíritu es libre. Así mismo el que fue llamado siendo libre, tú eres un esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Eso es lo que la Biblia dice, de la esclavitud. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca. Para con Dios. Ahora, nosotros solo hemos visto en películas lo horrible que fue esta práctica por muchos siglos. Arrancaban a los hombres, mujeres, madres, hijos, padres, hasta niños. Los ataban con cadenas y los vendían como si fueran animales de carga. Una práctica horrible. Te separaban de tu familia, del país y tú nunca más ibas a ver a tus familiares. Fue una práctica horrenda. Hace unos pocos años, unos 21 años, que el estado de Virginia, Virginia, oficialmente pidió perdón a los afroamericanos por la esclavitud que entró en este país por los puertos allí en Virginia. Bueno, yo creo que ya de tiempo, ya en North and South Carolina, deben hacer lo mismo. Cuando pudimos visitar el hijo de nuestra hermana Margarita, que fue tan amable el pastor de él, Brother Jones, nos llevaron a un, ahora es a bazaar, like a flea market. Y ahí era donde vendían los esclavos. That's South Carolina. Dios envió a su hijo al mundo para dar libertad a los cautivos, pero no lo hizo como un revolucionario político, social, sino cambiando un corazón a la vez. Así Dios iba a eliminar con la práctica de la esclavitud. Yes. Fíjense cómo Dios eliminó la esclavitud. Lo hizo como Dios hace las cosas. Lo hizo suavecito. Mira, dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tú ves que es sabio, yo voy a salvarlo a todos de la misma forma. Y yo voy a poner el espíritu de Cristo en todos. No importa qué condición social de la vida, lo salvó a todos igual. Eso iba a crear un ambiente que debió de haber eliminado la esclavitud mucho antes que ocurrió. Pero así somos nosotros los cristianos de tercos, de duros de servicio, porque nos tomó diecinueve siglos para darnos cuenta. Oye, en Cristo somos iguales. ¿Qué es eso que vamos a esclavizar a otros seres humanos? Si todos tenemos la misma salvación, el mismo Señor, el mismo bautismo, y fuimos todos sellados con el mismo espíritu, ya eso debió de haber eliminado. Y luego lo hizo, pero más lentamente. En Gálatas, también Pablo escribe, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautizados con el espíritu, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ve, esa idea, wait a minute. Todos somos iguales. No hay acepción de personas para con Dios. Todos somos iguales. Nadie es mejor por el color de tu piel o por tu condición en la sociedad. Fíjese este otro pasaje. Todavía más. Yo no sé por qué le tomó a la iglesia cristiana tantos siglos para darse cuenta que la esclavitud no debió de existir. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Aquí Pablo está interviniendo por Onésimo, un esclavo de este amigo de Pablo. Y él lo está enviando para atrás porque se le fugó Onésimo a Filemón, el amigo de Pablo. Y ahora él se lo manda para atrás con una carta. Y le dice, por algún tiempo se apartó de ti y le había robado también para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo. Escuchen eso. Pablo dice, ya no lo reciba como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. El apóstol Pablo estaba poniendo a este esclavo Onésimo al mismo nivel del gran apóstol Pablo. Y le dice a Filemón, recibelo como yo mismo. Entonces, todas estas ideas debieron de haber causado que el pueblo cristiano no le tomara 19 siglos para eliminar esta práctica. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que los pobres son ricos en la fe. Ay, sí. Óyeme. Nunca se me puede olvidar. Yo creo que los creyentes más espirituales que jamás han existido fueron los esclavos, los esclavos convertidos. Esa gente sí, oye, se entregaba de corazón, cuerpo y alma a Cristo. Nunca se me puede olvidar. Yo estaba en la iglesia donde yo primero fui miembro, la iglesia Northwest Baptist Church, una iglesia americana. Y una noche, yo creo que fue un domingo en la noche, cantó una señora afroamericana. Pero, a mí, de piel no pudo haber sido más oscura esta señora. Sin duda, ella era nieta o bisnieta de esclavos que fueron traídos de la África para aquí, para los Estados Unidos. Y ella cantó una canción, Dios mío, que puso a todo el mundo a llorar en esa iglesia. Yes, todos estaban derramando lágrimas. La canción que ella cantó solamente la pudo haber cantado una persona como ella. Oye, la canción was, Were you there when they crucified my Lord? Were you there? Oye, déjame leerte un poquito. Fue traducida esa canción, Hermano Elizabeth, yo quisiera. Ya se me fue Elizabeth. Yeah, oye, 118. Una canción anónima porque la escribió una esclava o un esclavo. Y ella no significaba nada en esa sociedad. Pero para Dios, sí significaban. No se sabe si es un hombre o una mujer que escribió esta letra. Were you there? Es una canción religiosa negra de los Estados Unidos. Así lo dice el himnario bautista. Yes. Y esa canción fue traducida. Que, bueno, pierde un poquito en la traducción, pero dice así la canción. ¿Vistes tú cuando en la cruz murió? ¿Vistes tú cuando en la cruz murió? Oh, hay veces que al pensarlo, tiemblo, 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 tiemblo. ¿Vistes tú cuando enterrado fue? Were you there? Que el Hijo de Dios muriera por mí? ¿Un esclavo? Oh, my goodness. Mis amados hermanos. ¿Vistes tú cuando resucitó? Hay veces que al pensarlo, tiemblo, tiemblo, tiemblo. Esos esclavos cantaban esa canción y otras más que ellos mismos habían, no sabían ni leer ni escribir, pero bueno, sabían hablar y tenían fuego del Espíritu en su corazón y le dedicaron estas canciones al Señor. Eso fue algo serio, señores. Imagínate tú si tú hubieras sido un esclavo cuando el Señor te llamó y alguien te hubiera dicho Cristo, el Hijo de Dios murió por ti, por mí. Yo no tengo ningún valor. Yo soy un don nadie en la sociedad y que Cristo murió por mí. Yes. Tremendo. La mejor y más segura reformación de la sociedad es a través del poder transformador del Evangelio. Mis amados, fíjense, otro ejemplo de cómo Dios utilizó a creyentes para eliminar este asunto de la esclavitud antes de la fundación del mundo. Dios soberanamente escogió y predestinó a un americano que se llamó John Newton. Él era capitán de un barco que iba allí al África, amarraban a los africanos y los traían para aquí y para otras partes del mundo. A slave ship captain y John Newton fue salvo un día cuando le agradó a Dios revelar a su hijo en John Newton. Ese día John Newton fue salvo y en el año mil setecientos mil setenta y nueve John Newton escribió el himno Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me Oh my goodness mis amados. Bueno, hoy estamos teniendo una clase de música ustedes me van a tener que perdonar pero también Amazing Grace lo cantan hasta los incrédulos lo cantan los inconversos cuando hay un desastre natural o una matazón de gente como si supieran las palabras de Amazing Grace y fue traducido también ¿Dónde está? Yo lo tenía marcado No, no, no Is it 83? Yes It could be déjeme ver yo lo tenía marcado y se me desmarcó Bueno óyeme Gracias admirable fue la traducción Oh 183 Why didn't you tell me? Estaban tratando de decírmelo Ok I get it Yeah Oh gracia admirable dulce es que a mí pecador salvó perdido estaba yo más vine a sus pies fui ciego visión me dio la gracia me enseñó a temer del miedo libre fui cuán bella esa gracia fue mi ser la hora en que creí peligro lucha y tentación por fin los logré pasar la gracia me libró de perdición y me llevará al hogar John Newton escribió las primeras tres estanzas de ese himno y luego fue añadido la cuarta estanza pero fíjate un slave ship captain gets saved y y Dios sin duda lo utilizó a él entonces como este hombre que antes estaba en the cell of slaves the trade Dios lo salvó Dios utilizó la influencia de evangélicos para abolir la práctica de la esclavitud David Livingston misionero en África escribió acerca del horror que él vio con sus ojos tú sabes que cogían a un hombre padre de familia y ya no lo veían más porque lo habían transportado el evangélico William Wilberforce causó que Gran Britania aboliera la esclavitud en todas sus colonias en 1833 en los Estados Unidos nos tomó todavía un poquito 30 años más tarde los evangélicos americanos estuvieron involucrados en la evolución de la esclavitud en las Américas culminando en la proclamación de emancipación en 1863 y luego tomó un presidente evangélico Abraham Lincoln and he was a Republican señores que es eso que ustedes van a creer que Lincoln was a Democrat no es más usted debe de estudiar la historia de estos Estados Unidos y si no quiere estudiar porque no ve la película titulada Hillary's America yes los estados del sur eran demócratas y ellos fueron los que lucharon desde Virginia para abajo lucharon porque querían mantener sus esclavos los estados del norte eran republicanos mayormente y los del sur eran demócratas señores have you ever heard of the Ku Klux Klan eso fue invento de los demócratas la gente más racista eran las del sur de los Estados Unidos everybody knew that oye cuando yo llegué a Luisiana en 1962 había un bebedero de agua esto para mí era raro que decía arriba white y otro bebedero que decía blacks como si se te va a pegar algo por beber del mismo bebedero de otro ser humano y luego había un baño para los hombres blancos white men yeah un baño para las mujeres blancas white women y un solo baño para los negros que tenían que compartirlo ellos alexandra en Louisiana había restaurantes en que no permitían que una persona de color entrara por la puerta de adelante no 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 you have to go around the back y ahí tenían unas sillas disparejas y mesas que se estaban cayendo allí era donde se tenía que sentar la gente negra en 1962 en Alexandria Louisiana si una persona negra entraba en un autobús tenía que sentarse en the back of the bus y se llenaba los asientos para los blancos tenía que ponerte de pie y darle tu asiento a un hombre blanco así era mis amados hermanos in the southern states in the southern state María Tolentino ella de vez en cuando me dice usted es un racista pastor racista que racista ni racista a mi me pareció eso inhumano que a los hombres negros le llamaban boy boy niño y que una persona de color sea hombre o sea mujer si usted iba caminando por una vereda tenía que salirse para dejarte pasar a ti that's the south my friends así era 1962 better guess what 1981 aquí en Miami Dade County los negros estaban amenazando que iban a quemar una iglesia yo estaba en el seminario en aquel entonces y el profesor entró una mañana y nos dijo a todos los alumnados tenemos que orar por New Testament Baptist Church porque están amenazando que la van a quemar y la razón por la cual el profesor nos nos explicó era porque esa iglesia no permitía personas negras entrar en la congregación sino que los diáconos estaban ahí adelante con el nombre de dos o tres iglesias de gente de color nada más vayan para allá 1981 aquí en Miami y todavía se estaba practicando esa discriminación es increíble mis amados hermanos que le pasa a los cristianos el profesor dijo no pero tenemos que orar porque van a quemar la iglesia a mi me salió así pero facilito de mi boca que la quemen porque no oramos para que la quemen casi me busco un problema pero que es orar por una iglesia racista que no quería dejar entrar a la gente de color que la quemen ahora según me dicen ya ha cambiado su póliza yo creo ya no son así creo yo anyway en este pasaje y otros del nuevo testamento Dios no está aprobando la práctica de la esclavitud de los hombres sino que simplemente la reconoce como una realidad social y por eso da instrucciones a los siervos y a los amos ahora yo sé que usted no es un esclavo ¿verdad? bueno gracias le debemos dar a Dios por eso pero mira nosotros en este siglo podemos aprovechar de estas instrucciones aplicándolas a nuestras relaciones con nuestros jefes y empleados así que si usted tiene un trabajo de eso nine to five usted es un esclavo entre comillas porque usted le debe obediencia a su jefe y respeto y entonces nosotros podemos aplicar las mismas instrucciones ¿cómo debe obedecer un esclavo? la obediencia de los esclavos debía de ser con temor y temblor estas palabras probablemente no era para expresar una actitud de terror sino más bien de un espíritu solícito de quien tiene sentido de responsabilidad y por lo tanto está dispuesto a no dejar ningún deber sin cumplir así es como usted trabaja en la compañía donde que lo emplea usted cumpliendo con todas las tareas que usted sabe que se espera de usted óyeme hoy en día yo creo que tú sabes lo más común la gente que tiene trabajo siempre se está quejando de que no le pagan suficiente y que el jefe le pone demasiadas tareas bueno sabe que debemos de aplicar estas verdades ahora yo no sé cómo una persona va a quejarse de su salario una semana después que fue empleado en una compañía ven acá chicos tú no aceptaste este trabajo con el salario que te dijeron que ibas a entonces no te quejes cumple and go up the ladder con sencillez de corazón debían obedecer había que hacerlo con sinceridad de corazón sin doblez sin fingimiento la obediencia debía ser como a Cristo como si estuviéramos sirviendo a Cristo esto significa que el esclavo debía considerar la obediencia a su amo terrenal como un deber cristiano un servicio hecho como al Señor mismo esa es la actitud que usted tiene cuando usted se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo ahora ustedes no me tienen envidia a mí you should porque tú sabes quién es mi empleador it's not you es nuestro Señor Jesucristo I work for him y mejor jefe tú no vas a poder encontrar no lo vas a poder encontrar no y sabe qué la póliza de retiro cuando tú sirves al Señor is out of this world yeah I might have to retire poor aquí en esta vida pero imagínense cuando lleguemos allá yo espero por lo menos una chocita allí en el cielo una chocita quizás alguno de ustedes va a tener una casa más grande que la nuestra debemos de obedecer como a Cristo en nuestros empleos ellos debían de cumplir sus deberes no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres que es eso que tú solamente vas a trabajar cuando tu jefe te está viendo que es eso y el resto del tiempo vas a estar vagando las palabras sirviendo a ojo no sirviendo al ojo describen la conducta de la persona que trabaja solamente cuando lo están vigilando y entonces cuando el jefe no te vigila entonces aquellos que sirven correctamente cumplen sus deberes como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres perdón ahora los amos también tenían deberes mis amados y vosotros amos hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas no te dije que Dios iba a eliminar con esta práctica de la esclavitud sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas no todos los deberes eran de el cumplimiento de los esclavos los amos tenían deberes también y mencionando las obligaciones de los amos que ellos tenían para con sus siervos delante de Dios Pablo estaba introduciendo una idea radicalísima porque en esos días comúnmente se pensaba que los esclavos había que controlarlos con amenazas y con palo y ahora Pablo viene y dice no 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 pueden no pueden seguir practicando eso la prohibición tal prohibición era muy apropiada por cuanto la idea común era de que los esclavos se los había debía mantener sujetos mediante el temor del castigo los amos cristianos debían dejar por completo esta mala costumbre los que estaban bajo autoridad de los amos debían ser siempre tratados con respeto bondad y nunca con aspereza tú no crees que eso cambió la actitud de la gente en cuanto a la esclavitud imagínate un amo cristiano que tenía siervos esclavos y tenía que decirle would you please go out and pick some corn se dan cuenta se acabó la bobería tenían que tratarlos bien y el incentivo para actuar de esta manera era que los amos cristianos son responsables ante Dios por el trato que se le daban a sus esclavos los dos tienen el mismo amo perdóneme por eso usted nunca me ve cantando ya yo no puedo cantar guardo mi voz para predicar o canto yo dije no mejor yo dejo que los hermanos canten y así guardo mi voz para lo que tenemos que hacer los dos tienen el mismo amo en los cielos y es un amo que no hace excepción de personas como lo hacen los hombres en conclusión mis amados después de estudiar estas obligaciones domésticas de los de las esposas los esposos los hijos los padres los esclavos y los amos tenemos que darnos cuenta que a Dios si le interesa mucho como el cristiano se comporta dentro del hogar a él le interesa así que mis amados hermanos no podemos aflojarnos simplemente porque estamos en nuestra casa tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir oremos Padre gracias te damos Señor por lo que hemos aprendido hoy ayúdanos oh Dios a ser mejores empleados en nuestro trabajo ayúdanos a cumplir con nuestros deberes y Señor sabemos que de ti vamos a recibir nuestra recompensa en nombre de Cristo oramos amén amén